Terence Crawford reta a Yerbonta Davis a pelear en las 147 libras, así es, y es que el monarca de los pesos Welter desea darle una paliza y demostrar que no es tan bueno como dice, y es que luego de revelar que si tiene interés por pelear con Canelo Álvarez, Terence Crawford también apuntó hacia el campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo de los pesos ligeros, Yerbonta Davis, quien hace unos días aseguró que el indiscutido de las 147 libras caería ante él por la vía del knockout en el sexto asalto, y es que para Terence Crawford la oportunidad de enfrentarse con Yerbonta Davis sería muy buena para ambos, pues lejos de lo que representaría para el boxeo tener a dos de los mejores boxeadores a nivel mundial, sus bolsillos se llenarían de dinero significativamente, no obstante, para que esto suceda, Yerbonta Davis tendría que subir 12 libras, no obstante, es poco probable que Yerbonta Davis acepte este reto a estas alturas de su carrera, pues se encuentra invicto y con los ojos puestos en alguno de su división, es decir, en Shakur Stevenson, Devin Henny o hasta en una revancha con Isaac Pitbull Cruz, y es que fue a través de una entrevista que le realizó Big Fast Club AM, donde Terence Crawford fue muy directo con sus deseos de poder enfrentar a Yerbonta Davis, y así dejar en claro quién es el mejor, no tengo problemas con Tank, pero definitivamente existen niveles, si crees que puedes noquearme, tienes un asunto que resolver conmigo, me quedaría en las 147 libras solo para pelear con él, es un combate que nos dejaría mucho dinero, pero nadie me dará el crédito, Yerbonta Davis es muy pequeño, confesó Crawford, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.